Esto fue la reina de la alegría, la que te ponía a gozar así como tú querías, la que te ponía a gozar así como tú querías Te lo dije, que conmigo no podías, porque vengo un vacinante y con la leche encendía Oye Manuel, dame mambo, Elcilio Pérez, cógelo ahí Esto fue la reina de la alegría, esto fue la reina de la alegría